¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Arriba el voto! ¡Venga, fiesta el voto! ¡Venga, fiesta y bailamos! ¡Gracias! 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 ¡Ven, vay, 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 vay! ¡Acción! ¡Eso! ¡Eso! A ver, chicos, vamos a empezar. ¡Venga, ahí vamos! ¡Venga, a ver! ¡Música más alta! ¡Vamos bailando! ¡Más patente a la pieza! ¡Eso es! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Acción! ¡Venga, recordad tensión, ¿vale? Tensión en el momento en que queda la cerveza. ¡Más tensión! ¡Más! ¡Más! ¡Mata! Tú vete con fe, yo no te vi con más miedo, ¿qué haces? ¡Acción! ¡Sorta! ¡Ya empieza! ¡Hay un perro de charla! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ahí está! ¡Vale, prevenidos! ¡Decidme si rueda! ¡Rueda! ¡¡Ya está! ¡Riezca! ¡Fac,so, riezca! ¡Haloy todo! ¡Haloy todo, Diego! ¡Vale, botta! ¡Gracias por ver el video! ¿Por qué a mí?